...en la actualidad y también nos vamos a dar el lujo en Arriba de Córdoba de hacerle clic a esta imagen de fondo. Muy lindo. Él es Nahuel. Esto es un muñeco de nieve gigante. Hay a esta hora 30 grados bajo cero. ¡Qué es lo mismo! ¿Dónde? En Finlandia. Un argentino que decidió vivir en el pueblo oficial de Papá Noel. ¿Es un ayudante de santa de verdad? Sí, algo así, podríamos decirlo. Es argentino, vive en Finlandia y para esta época, es la época pico de las visitas a ese pueblo oficial de Papá Noel. Estamos en contacto con Nahuel. Bienvenido. Buenos días acá desde Argentina. Allá son pasadas las 13.40 más o menos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, todo muy bien. ¿Me hiciste reír con el tema de ayudante de santa? Siempre mi mujer me dice, sí, bueno, podés trabajar ayudando a santa y cuando vengan los chicos y le hablas en español, mami, el ayudante de santa tiene acento argentino. Me cruzó por la cabeza, pero sí. Es que, ¿sabes qué? Necesitamos un poquito de espíritu navideño y de la magia de la Navidad porque estamos medio complicados por estos lados. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Yo al vivir en una casa robante y ser un poco, bueno, en realidad no sé si soy 100% nómada o medio nómada, pero vivo quizás muy aislado de todo lo que sucede en temas del mundo o cosas relacionadas con Argentina porque estoy desconectado de prácticamente de todo. Mi vecino es un reino y para mi lado derecho solo montañas de nieve, árboles y frío y no tengo más nada. Bueno, contemos un poco sobre esa decisión de irte a Finlandia, de acercarte a ese pueblo oficial visitado por tantos turistas que se arma todo un sentido de una mágica Navidad. ¿Cómo es vivir con 30 grados bajo cero? Contanos un poquito de tu historia. Bueno, la verdad es que terminé viviendo en Finlandia, siempre digo por una desgracia. Yo cuando me fui de Argentina simplemente salí para experimentar. Obviamente el primer país de acogida fue España, cuestión idiomática, cultural, idiosincrasia. O sea, todo lo que tenemos en Argentina también tenemos en España o tienen en España. Y bueno, me fue cómodo, pero me contaba que la cosa me iba a ir de cero a menos diez. O sea, no fue lo que yo esperaba en ese momento. Claro, mi mujer es finlandesa. Ella vivía en Barcelona en ese momento y nos conocimos en Buenos Aires. Y bueno, ahí básicamente cuando concretamos algo serio, algo formal en España, al estar todo el tiempo juntos y vivir en el viejo espacio, bueno, vamos a hacer habitos simplemente, ¿no? Claro, ya está, había que ir el combo completo. Y bueno, yo le dije, mirá, no me está funcionando esto. ¿Qué te parece si vamos a Argentina? Me dice, es muy lejos, doce horas, otras veces mucho. Y me dice, vamos a probar a Finlandia. Y bueno, la verdad es que fue la mejor o una de las mejores elecciones que tomé en mi vida de estar en este país porque tiene sus cosas malas, quizás como en este momento, que para mí es lo que más me cuesta llevar, no es el frío, sino que es la noche polar. Hace tres semanas fue la última vez que vi el sol y la verdad es que estoy como el gatito que lo tengo acá, medio como sin fuerza, porque necesitas la vitamina D, ¿no? Y la verdad es que vivir sin sol es vital para todo ser vivo. Y bueno, la verdad es que más allá de eso, le dijo vivir en esta parte ártica donde nadie más viene a menos 30 grados. Claro. Porque también hay muchas cosas lindas, ¿no? Yo siempre digo que ahora estar viviendo en la casa de Papá Noel o todo el predio de la aldea de Papá Noel es vivir la Navidad eterna. Todos los días tienes esa forma tan dinámica, la magia. Ahí está, en esa presa de la palabra. Pero vos puntualmente, ¿qué haces? ¿Se puede contar o es secreto? Sí, no. No, no. Sí, te puedo decir tranquilamente. Yo trabajo, hago un poco de todo. No, estoy en la parte de Bellboy, que llevo las maletas a los clientes o se las retiro cuando se tienen que ir temprano, por ejemplo. Estoy en la parte de mantenimiento, que es lo que menos me gusta porque tengo que estar a menos 30 grados a veces rompiendo el hielo de las cabañas que se forman. O si no, estoy en la parte de housekeeping, que son los chicos que limpian las habitaciones o los que llevan algún pedido, una especial y demás. Pero bueno, básicamente hago eso. Mirá, por sí o por no, como se dice en Argentina, para todos los chicos que nos están mirando y las chicas a esta hora, ¿vos lo viste a Papá Noel? Sí, lo vi. Lo vi dos veces, una en verano y una en invierno y la verdad es que no lo podía creer. Es igual como uno lo tiene en la cabeza imaginándose. Es impresionante. La verdad es algo que... Encima, cuando vos vas a entrar a la casa de Papá Noel, ves a los duendes, a todos sus empleados, por decirlo de alguna manera, o ayudantes. Ayudantes. Ayudantes, Santa. Bueno, mira, Nahuel, gracias por hacernos viajar. Gracias por hacernos viajar a esa realidad hermosa. Acá nosotros ya activamos el GPS porque viste que Papá Noel ya empieza con los trineos a preparar todo el fin de semana porque tiene que llegar a todo el mundo, así que te agradecemos. Perdón, esa foto que están viendo ahora, esa fue la última vez que vi el sol. Ah, esa que vimos recién. Ah, esa. Esa es mi mujer, mi pareja. Esa foto. Fíjate la forma que tiene. Muy mágico. Se despidió, fue algo épico. Hermoso. Y lo estábamos extrañando. Bueno, Nahuel, desde acá te mandamos todo el calorcito y la energía de Argentina. Gracias por regalarnos la magia de la Navidad de verdad. Y te mandamos un beso gigante. ¡Gigante! Gracias, eh. Gracias, eh. Te agradezco el tiempo y si nos quieren seguir, ahí están las redes sociales. Sí. ¿Cómo? Perfecto. Ahí está. Arroba landing 2. Ahí está. Landing 2. Landing 2. Ya yendo a seguir. Sí, mostramos la vida del Ártico, vivir en Casa Arrugante y, bueno, todo este ecosistema a menos 30 grados que es impresionante. Hermoso. Gracias, Nahuel. Les agradezco el tiempo, chicos. Un gran abrazo. Un beso enorme. Gracias a vos por el contacto. Felicidades. Bueno, un auténtico.